Con respecto a la carrera, me permito comentarles que haber escogido perfeccionar estos temas ha sido mi opción más acertada, ya que no solo me permite tener un conocimiento desde la arista social y económica, enfocada al contexto en donde resido. En este sentido, como funcionaria pública del Consejo de Gobierno en Galápagos, ser una profesional que presenta estos conocimientos no solo es exhibir un perfil altamente competitivo, sino también involucrarse en temas que anteriormente, por desconocimiento o interés, no eran precisados. Al haber estudiado virtualmente, me permitió seguir recibiendo en Galápagos y acceder a horarios factibles con promesores altamente calificados. Por ello, quiero hacerles una invitación a esta experiencia del posgrado.